Les quiero invitar al nuevo canal que estamos haciendo con Emi, de hecho ya subimos un primer video Espero que les guste, es de ASMR con cocina miniatura ¡Uy! ¡Muy mentes! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Muy mentes! Se los juraría que vi una casa con patas No, era una araña, ¿qué era esa cosa? Se los juraría ¡Aguantenme! ¡Qué! ¡El! ¡Muy mentes! ¡Esperen! 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 ¡Dios santo! Es que ya no aguanto, hola, ¿cómo están? Es que salí corriendo Y no hago mucho ejercicio, muchachos Por eso, perdón Y no hago mucho ejercicio Vamos a devolverle el celular A la muchacha Ya qué onda, ya, ya, ya Ya estás bien, 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 amigo Víganse, muchachos Dios santo ¡Qué rollo! A veces, mire, no sé Yo veo cosas Pero no sé si contarle a la gente Ni tomamos fotos, sí Ni se me ocurrió tomarle fotos a esa vaina Pero no se acercó aquí ¡Ay, Dios santo! ¿Saben qué? Si encuentro una silla Me quedo un ratito ahí Sí, me voy a quedar un ratito ¿Me inventes? Hola Hola, muchacha No sé cómo te llamas Le voy a dejar a tus perros por aquí Sí sirven bastante, ¿eh? Sí sirven bastante Mira, encontramos algo ¿Vale? Dice ¿No encontraste a mi abuelo? No, no lo encontramos No lo encontramos Pero encontramos Una llave Y un celular Dice Es que Nos llamó Y dijo que estaba bien Que fue con un amigo No inventes Y nosotros agarramos el celular Y la llave No No, no inventes Ah, entonces por eso estaba prendida La fogata Ahora comprendo, muchachona Ahora comprendo Por eso estaba prendida Muchachos Por eso estaba prendida La fogata Por cierto, muchachos Voy a poner El servidor de Discord En la Bueno, en la descripción Del video Ya sea de cualquier lado ¿Ok? De cualquier lado Pueden meterse Vale Y entonces el abuelo ¿Qué? No, con razón Estaba la cosa prendida No inventes Dice Ya no llamaremos a la policía Ya vendrá él Sí, pues si les marcó Pues ya está bien Dice Gracias por ayudarme En el cofre está tu paga A ver ¿Y cuánto me vas a pagar, amiga? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Dice Son dos mil pesos Y gracias Disculpe El whatsapp Sí A ver Déjenme quito la notificación Oye, ya A ver Ya, ya la quité Mil vueltas Vale Aquí están mis dos mil pesos Muchas gracias Eh Nos vemos al rato, eh Ahí les dejo los perros Ahora muchachos Ahora muchachos Tenemos que ir a ver Déjenme ver Los mensajes Ajá 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 Sí Tenemos que ir a ver señores Otro caso Aquí cerquita Del pueblo Esto no para, eh Esto no para Yo creo que mejor voy a pedir Trabajo En lo que sería La agencia de De policía Digo yo Mira el tren Uh, ya va a cargar el tren Lo vamos a quitar de aquí Porque aquí pasan carros, eh Bueno, vamos a irnos Es para allá señores A ver si me enviaron la La Notificación De la ubicación Eh Sí, parece que sí, eh A ver Ok Ok Ok, 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 ok Ok, ya sé dónde Ya sé dónde Vale Vamos allá Vamos atrás Uy, se está haciendo de noche No, bárbaro Bárbaro ¿Cómo se hace de noche? Uy ¿Saben qué? Pero tenemos que ir a ver Porque me tardé mucho con esto Creo que esa cosa Esa cosa De la casa que vimos ahí No le voy a decir a nadie He visto cosas Pero yo creo que si Lo digo Tengo más miedo Que el pueblo Se empiece a ver Un pánico O algo así O no sé Aquí hay mucho viejito Y son muy supersticiosos Y a los nuevos Nos va a llevar en feria Nos pueden quemar O alguna movida ¿Sí? Ya veo que me amarran En un poste Y me dan de golpes Hola Buenas noches No sé cómo se suena El claxon Creo que no tengo El claxon Bueno Vale Eh Es por aquí El lago Vale Es por este lado Vamos a dejar El carro Aquí En la banqueta Espero que no Bueno ya es de noche No pasa nada Lo dejamos ahí O lo dejamos aquí Al lado del El camino Es que no sé Si la policía Me lo vaya Me va a venir la grúa No, no ¿Saben qué? No quiero problemas Con los vecinos No quiero estar No quiero empezar Un año nuevo Que me empiecen A fregar los vecinos No, no quiero problemas No quiero broncas Entonces vamos a Venir Y vamos a ponerlo Por aquí Esto ya nos parte De la banqueta Vamos a ponerlo por acá Nomás que hay mucho Yerbajo aquí A ver Dejenme quito esto Ahí está Vale Lo vamos a dejar aquí Y lo vamos a Bueno Aquí no roban Así que lo vamos a dejar ahí Vale Vamos a Ver por aquí Vale Me iba a pasar por las Vías del tren Pero no va a ser Que sea peligroso No No, 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 no Amigo Aquí está la pasantía Vale Vamos a pasar acá Y ya se hizo de noche Amigos No me gustan los casos Que se hacen de noche Pero ¿Saben qué? Tengo una suerte Que siempre se hace de noche Estos bosques, amigo Miren ese bosque ¡Ay, papá! Da miedo ese bosque Mira Está tupidísimo Me... No sé Me recuerdo De Gravity Falls Y el Escafé Bueno, antes se llamaba El Café de Don Meme Pero le cambiaron el nombre Porque me estaban contando Que, bueno Tiene unos problemas De una falsa noticia Supuestamente Que salió en el periódico Que tomaron una foto Como una foto aquí Un gringo Vale Un vato aquí Un turista Y bueno La puso en el diario Y todo Y ya no viene nada de gente Y como este café Es el único Que está en el lago Pues sí se llenaba De personitas A ver Yo creo que todavía Hay algunas, ¿no? A ver Sí, sí, todavía Todavía llegan Pero está algo vacío, ¿no? Mira, todo esto estaba lleno Aquí están jugando Están jugando póker Ay, disculpen Disculpen Ya no nos molesto Mira Todo esto estaba Súper mega lleno Pero el problema Es que tomaron esa foto Vamos a verla ahorita Vamos a ver ahorita Que nos... Este es el señor del dueño El señor Jill Bueno, le dicen meme Dice Hola amigo Te mandé a llamar Porque hace rato En el periódico Está circulando esta noticia Ajá ¿Qué noticia? Ah, ya la vi La vi Ajá Dice Y la gente ya no quiere venir A comprar Ni a comer A ver, quiero ver la noticia Con su permiso A ver, dice Extraña foto tomada En la fonda de Don Meme Vamos a quitarla Y la quiero ver Así en primera Ajá A ver, quiero verla Ajá Amigos A ver, no se mira nada Dice Tomada en la fonda de Don Meme Don Meme se llamaba El café, vale Pero le pusieron así Pues para Intentar Pues renovarlo ¿No? Pero no sé Serían fotos tomadas En la fonda de Don Meme Ay, no No me asusten Uy Yo solito me asusté No, no, no Uy Amigos Estoy viendo cosas De noche me afecta La visión Machín A ver ¿Qué pasa? Dice Antes teníamos muchos clientes Pero por eso Bajó a cero todo Yo sé, yo sé A ver Su local está un poco O sea Yo sé que la gente Es un poco De la vieja Escuela Y le gusta ver Eh Bosques Tenebrosos De noche Y se venía mucha gente Nada más unos focos Si me gustaría Unos focos Tiene que poner Unos focos De calle No sé Puedes ayudarnos Voy a revisar Y Y dices que no hay nada En el bosque Mire señor Yo voy a revisar Pero No sé si hay algo En el bosque ¿Vale? Dice Anda Te pagaremos bien Dice Eh ¿Te parece el 5 mil? Uy Papá 5 No Espérate Muy poco Esperen A ver muchachos Escúchenme Vamos a hacernos Como Los que Yo sé que 5 mil pesos Para Venir aquí nada más Medianoche Un día Es bastante dinero Bueno son como 300 dólares Más o menos Eh Les vamos a tratar De sacar un poquito más A este señor Eh Tú tranqui 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 A ver Señor Esto es muy poco Hombre Muy poco Bueno que sean 8 mil ¿Va? Y cierro Trato Va Vale 8 mil es aceptable Trato Arriesgo Mi pellejo Por 8 mil pesos 8 mil pesos Muchachos Eh Son casi 500 dólares Para que se vean Para que se vean El Kion Como trabaja Ya regreso Ya regreso Usted quedase aquí Vale A ver Primero Vamos a tener A ver Ahora si vamos a tomar foto De lo que encontremos Eh Mira Vamos a prender esta cosa Vale Listo La ponemos en la mano Y No se si llevarme el arma O llevarme Esta vaina A ver Vamos a llevarnos así Mira Aquí vamos Vamos entrando A lo que sería El bosque Entonces vamos a tomar una fotito ¿Vale? No hay nada A menos de que Podemos Uy Este bosque no me gusta Pero para nada Uy Bestia Bestia ¿Qué rollo? No, 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 no Pero es Es el mismo sonido De la casa Es payaso Bro Me salta la casa araña Por aquí Me muero eh Se me caen los pelos Del susto A ver Vamos a tomar Otro foto aquí Perro Uy Que susto Me dio esa cosa No hay nada aquí eh Uy La bestia Ah la bestia No hay bestia Pero yo carré Ah la bestia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miércoles Miércoles Corre 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 ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles? No, no, no No, no Miércoles 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 ¿Qué es eso? Ah la bestia Ah la bestia Corre Corre miércoles Corre No Miércoles Miércoles No sigue No sigue No sigue Corre Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Se devuelve Se devuelve Se devuelve Miércoles Que escuramos en el árbol este En este, en este, en este Apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz, apaga la luz Qué rollo Qué rollo, qué rollo, qué rollo Qué rollo Ah, la bestia, qué rollo Amigos, vamos a rodear A ver, a ver Señores, qué hacemos Qué hacemos No, no te pases No te pases, no hay que prender la luz No hay que prender la luz Bestia Bestia, amigo Sí, nos apareció una bestia ¿Qué era eso? Estaba enorme, parecía Sí, parecía un aldeano No sé si decir A los señores que Pues no Pues no hay nada O no sé Ay, la miércoles, ya no aguanto A ver Ya llegamos, ya llegamos, está amaneciendo Está amaneciendo Vale No, no, no hay nada Y no llegaron clientes, obviamente Por la noticia Bueno, muchachos Eh Tenemos un dilema, ¿vale? Tenemos un dilema Déjenme cambiar esta cosa Eh No sé qué Cuántas fotos vimos Esperen Vale Aquí están las dos fotos Miren Esta Bestia No se logra ver qué rollo Pero sí está enorme Vean Es que saben qué Me persiguió muy rápido Y aquí no había nada Pero se escuchaba como los árboles, ¿no? Se escuchaba ¿Qué rollo? Bueno, tomé Tomé tres ¿Está qué? ¿Está qué? ¿What? ¿Tomé tres? ¿What? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tomé tres? No, bueno Eh Vamos a ¿Qué dicen, muchachos? En los comentarios me dicen Acepto La paga Y le doy Esta foto Que no tiene nada Y le digo que no hay nada O le doy esta foto ¿Vale? Donde está el monstruo Y le digo Que mejor Mude su Su café a otro lado Y que la policía Venga Bueno A matar al monstruo Sí, obviamente ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? Son ocho mil pesos, eh Tengan En cuenta ¿Qué comprarían ustedes con ocho mil pesos? Es bastante, eh Hasta creo que Si junto así trabajitos Me puedo comprar una casa aquí Bueno, no sé por qué Querría comprar una casa aquí Pero bueno No sé No sé qué dicen ustedes Ya tenemos dos mil A ver En los comentarios Me lo ponen, por favor